Amor mío Luz de sol y tus labios son de miel Y por eso sueño yo En el beso que responda con tu amor Ay, tendré por fin felicidad El amor será una gran verdad Nuestro corazón pleno de ilusión La tiras sin fin con un beso por ti Ese beso que te di Es un beso muy feliz Y por eso dame ya Ese beso, ese beso con tu amor Y tendré por fin felicidad El amor será una gran verdad Nuestro corazón pleno de ilusión La tiras sin fin con un beso Amor, di ese beso que te di Ay, es un beso muy feliz Ay, por eso dame ya Ese beso, ese beso y tu amor Con ese beso me vas a dar tu gran querer Con ese beso, ese beso y tu amor Dame tus labios, ese beso, ese beso y tu amor Amor, di ese beso